Hola Salodio 2021, DJ Julipo, comienza la masacre bro, la estamos todos, 2021, Don Julio está en el ritmo, aprendiendo a canalizar la furia y la ira, eh, eh, descargo mi ansiedad, siempre me callo lo que siento, cruzando un desierto de muerte y destrucción, suelto versos, ya no siento ni padezco, ni como ni duermo, no lloriqueo, me lo trago todo, lo afronto con huevos, si estoy mal no salgo, si no aporto ni me asomo, solo a los míos les permito ver mi corazón de oro, patadas y cates pa' vosotros to' mi odio, me he volcado con personas que al final me han volcado todo, yo soy puro nervio, el estómago se rompe, voy en desayunar o birra que le follen al deporte, me entran ganas de quererte pero no lo veo claro, y cuando no veo algo claro, dejo que los trenes pasen, de bulibus profeno y alma fuerte, nadie me dio tan fuerte, me he criado en el suelo, soy de Marte, no espero que me entienda, sé que nadie puede entenderme, yo soy de salir corriendo, si me quedo sin na' quedarte, con la pluma en mi odio y pinto otra puta obra de arte, me cuesta respirar y asimilar todas sus muertes, considerate especial, yo me fijo muy pocas mentes, yo no soy como ellos, te quiero a mi lado pa' siempre, resumen de valores que no tienen, cuando piso destruyo, todo lo que intuyo al final es normal que pase, confío en mi instinto, soy un tipo observador con clase, yo pongo la rabia, Julipo pone la base, con la pala rozándome, nerviosa flor de piel, combate la ansiedad con rayas mezclando al mirante, lo que esconde acaba en sí, que le follen al PP, que le joden a los locos que quieren capar el arte, voy pa'lante, aunque el coche se me desmonte, cruzo el túnel sin luces, veo flash en el retrovisor, aunque siga jodido estoy mejor, no sabe el que me conoce, no te poste, puedo perder el control. Tengo rabia homicida, no me deja respirar, ni articular palabras, perdona que no responda, no me sale hablar, cuando entro en el rush, se jodió todo al crecer, yo quería jugar al crapaz, canto y baila la Russell, tú no sabes dónde vas, yo tengo claro a quién quiero, en eso no soy de dudar, echo de menos el mar, lloro y bajo pa'l bar, a ver si me matan o me mata una parada, cardiaca, tengo un corazón ceriaco, que no absorbe las mierdas que el mundo me está aportando, solo escribo sangrando, pero sigo nadando, dejando un rastro de sangre que inquieta y de hambre al escualo, estoy preparado, ya cantaba en la escuela, lo que ves es lo que hay, soy puro, yo no soy de aparentar, ni guardar apariencia cuando hace falta la saco, y pongo todo en su puto sitio sin ni siquiera avisar, estoy bastante mal, pero gibo el tema y sonrío, la beso por telepatía, lo siento ya no me queda empatía, mejor de verla mal y no saber qué hacer pa' devolverla al brillo, voy a cuchillo, al lado de los míos, pa' mí a veces no estoy, pero pa' vosotros estoy todo el día, que nadie los lastime ni les robe la autoestima, la puta gente es mediocre y por eso tienen envidia, digo versos en desidia, salgo, me parto la camisa, este es mi eclisero que callo, hoy no tengo prisa, dejo que me muestre el tiempo lo que esconden debajo de las máscaras con las que hablo, exacto, yo soy un cabrón frío y nefasto, me juzgan, se confunden sin saber todo lo que arrastro, pasto, todo lo que suelto es pasto, das al odio más que un hombre, yo actúo o no pienso, si lo digo lo hago, no habéis visto ni un ápice de la rabia que guardo, mejor no quieras verla y cada uno por su lado, nutro en mi conocimiento, me gusta saber de todo, hablo cosas que no entendéis sobre mí con mi hermano rojo, esta vida de mierda hay que saber hacerse tonto, porque el tonto es el más listo y hay que atizar de imprevisto, no compito, pillo pista, no me fijo en los demás, no pueden aportarme naiche que si no suma me resta. Soy de los que piensan que si algo no suma me resta, soy de los que piensan que si algo no suma me resta. Gracias por ver el video.